el día que el domingo que no dio concierto, se fue a Las Vegas con Paloma en el avión del señor de Valio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor de Valio? No me acuerdo. Carlos Slim. No. No, ¿cómo Carlos Slim? No. Este, bueno, ya saben quién. Entonces se fue en su avión, fueron a Las Vegas, cenaron en un restaurante muy caro, y y regresó ayer para dar concierto ayer, que por cierto fui. Bueno, el dinero que hayan pagado por ver a Luis Miguel, vale la pena. Está espectacular los conciertos. Pero desquita hasta el último peso que hayas pagado por el boleto, lo desquita. De Carlos Bremers, ¿no? A Carlos Bremers. Se le dio una personalidad, bueno, a nosotros nuestro concierto. Es que qué bárbaro el conciertazo que da Luis Miguel, yo creo que está en su mejor época, porque de veras que deja, bueno, echa el, eso sí, no, saluda, ni habla, ni dice buenas noches. Pero ¿qué tal se cayó, Max? ¿Qué tal la fue? Hace unos días a mí no me tocó. Pero aparte de la celia arámbula subió esa imagen de Luis Miguel cayéndose y como que se burló un poquito. Bueno, pero él. Es que él no tiró el agua. Se levantó y siguió, siguió dando conciertos y ha dado unos conciertos brutos. Increíble. Al de ayer estuvo maravilloso. Cantó con María. Si primero sale, ya saben, su traje precioso. Divino. Sí. Como siempre, guapísimo. Luego se cambia, cuando sale el mariachi, nada más se deja su camisa negra. ¿Qué tal? Con el con el pantalón negro, está flaquito. Guapo. Está guapísimo, canta como como siempre de bien, no saben, de veras, vale la pena ir a verlo porque qué bárbaro, qué conciertas. Sí. Yo salí feliz de la vida. Feliz. Feliz. Y además tienen sus drones que están sacando imágenes como esta que está aquí, que es del dron y este y canta con el mariachi, luego hace un popurrí de todos sus éxitos, eso sí, otra otra y no sale ni. No sale ni por equivocación. No. O sea, nos quedamos como diez minutos gritándole para que saliera. Ah, sí, claro, pero no, no sale. Decíamos si va a salir. Pero ¿para qué le gritan si ya saben que no va a salir? Porque uno. Bueno, uno tiene la esperanza de que a lo mejor regresa. La esperanza muere al último. Pero bailó con los músicos, con estos trompetistas, no, 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 qué bárbaro, qué concierto. Luego echan pelotas, este. Y las luces estas de las pulseritas me encantan porque se cambian de colores, todo se ve precioso. Y viste que viene la última moda con los pantalones slim, que son todos pegaditos. Sí, pegaditos, pero como está delgado, se ve muy bien, muy guapo. Divino. No cabe duda que el amor hizo milagros con Luis Mie, ¿eh? Qué bárbaro. No, ni en ningún momento se pelea con los músicos. No. Ni dice que el sonido no se oye. No. Está feliz de la vida, sale a dar todo. Feliz. Además, al final salen las, ya sabes, los papelitos rojos de colores precioso. Yo me la pasé súper, qué concertazo. Es una fiesta. Ay, sí, yo, no, yo lo quiero ver todos los días. Nada más que quiero que me lleven su helicóptero. Que antes de irse a la arena pase por mí. Porque haces. El trámite. Dos horas de llegada y dos horas de salida. El estacionamiento ¿qué tal? No, no. Para pagar el boleto, sacar el coche, hacer la cola. No, pero no pagas boleto, es gratis. Es gratis. Así es cierto, el de la arena es gratis. Es gratis. Pero. Pero la cola está espantosa. No, te tardas horas en salir. ¿Y sabes por qué? Porque la calle de afuera, donde desembocan todos los coches. Están todos esperando a la gente. No, deja tú, está siempre así de coches. Sí. Aunque no esperen gente, siempre está llena. Entonces, ¿cómo sale? Y están los taxis y está todo. Mejor en el estacionamiento, ponen música del artista que está en el momento, se ponen ahí a cotorrear en lo que mucha gente. Sí. Sale y ya después, pero si te avientas una hora, hora y media en salir. Fácil. De la cena que dijiste que Luis Miguel se fue, es Carlos Bremer, el de suelta de la sopa. Sí. No. Ese es Mesber. Ah. Carlos Bremer es el dueño de. Carlos Bremer es el dueño de Value. Es un señor multimillonario. Multimillonario. Que es el que. Ah. Este. Era un Shark Tank. Salía en este. En este programa de tiburones. En el anterior. Ajá. En México. Porque en el de ahorita sale Carlita. No, no, no. En el anterior. Pero este. Y se lo llevó a cenar. A las Vegas. Se lo llevó a cenar a Las Vegas en un restaurante muy popis. Y luego ya se regresó para dar concierto ayer. Que de veras que conciertazo. Gracias Radio Fórmula por los boletos.